¿Dónde estáis ahora? Los que decíais que Polricar es aburrido, es que el Gran Premio de Francia es un tostón ¿Dónde estáis, eh? ¿Dónde estáis? Lo digo para que nos juntemos y nos demos abrazo entre nosotros, ¿vale? Porque estaba con vosotros, vale, o sea, estábamos todos en el mismo grupo pero, oye, que yo me alegro muchísimo que he visto gente en Twitter y en redes sociales que me ha dicho ¡Eh, Fons! ¿Ahora qué? ¿El Gran Premio de Francia? ¿Que decías que no te gustaba? ¿Tal? ¿Ahora qué, eh? Yo, ahora genial por mi parte, a mí no me molesta haberme equivocado, eh y ahora he disfrutado la carrera, a mí no me molesta ni un poquito, o sea, que hay gente que me ha dicho ¡Eh, ahora qué! ¿El Gran Premio de Francia te ha gustado? Y yo, sí, sí, sí me alegro muchísimo haberme equivocado, vaya, o sea, no no podría alegrarme más de haberme equivocado y de que esto haya sido un carrerón o una muy buena carrera, ¿vale? Tampoco nos vamos a volver súper locos con el análisis pero creo que ha sido una muy buena carrera en general, ¿vale? Eh... hay un eufemismo muy bonito que se usa en Fórmula 1 que es el de carrera estratégica, ¿vale? Esto está siendo una carrera estratégica tal... Muchas veces es un eufemismo de esta carrera, es una piedra que no te la acabas de creer pero, pero hoy es uno de esos días en los que el eufemismo era correcto, es que era una era una carrera estratégica total de ajedrez de masterplan de mover fichitas y de conseguir resultados. Espectacular, esta vez Red Bull le devuelve la jugada a Mercedes que le hizo en Barcelona y le entraremos luego en más detalle de esto ¿vale? Pero en líneas generales a mí me ha gustado mucho la carrera y creo sinceramente que esta es la tónica habitual que vamos a tener en casi todas las carreras del año no ha sido una locura no ha habido de hecho ningún abandono cosa que... hombre, viendo la clasificación parecía extraño tuvimos dos banderas rojas pero... eh... viendo las escapaturas de circuito pues... uno entiende que quizás tienes que poner de tu parte para abandonar en esta carrera pero... ni fallo de motor de nadie ni nada ha sido una carrera en eso bastante normal incluso demasiado normal pero a nivel estratégico y en duelo por la victoria que yo creo que es lo que llevamos pidiendo los aficionados de la Fórmula 1 toda la era híbrida prácticamente quitando 2016 prácticamente yo creo que más contentos no podemos estar o sea yo el que se haya aburrido y ya sabéis que aquí cada uno que disfrute con lo que quiera que cada uno se lo pase bien como quiera y que ya sois mayorcitos supongo para disfrutar con lo que queráis pero creo que si no les he encontrado diversión a esta carrera yo lo siento mucho pero no sé hasta qué punto te entiendes de qué va a estar esta competición o sea que si te has aburrido perfecto si te has aburrido perfecto pero es que la Fórmula 1 no es esto la Fórmula 1 no es hay un safety car de repente y provoca una bandera roja y entonces este se pone delante y un Alfa Tauri líder eso pasa y es súper divertido y a mí me encanta pero lo normal una carrera normal digamos una carrera que tú simules en un videojuego ¿vale? medianamente realista pasan estas cosas se deciden estrategias los coches están igualados y yo lo he disfrutado que disfruté mucho también la locura de Imola por supuesto me lo pasé muy bien la última vuelta de Bakú increíble pero este concepto de carrera yo te lo firmo como tónica habitual de las carreras mes de la temporada que he visto gente directos mes estos mes a mí me ha gustado bastante una carrera estratégica que se ha decidido en boxes que se ha decidido entre los dos líderes del mundial a falta de dos vueltas no sé qué más queréis lo digo de verdad pero bueno vamos a hacer un pequeño repasito como hacemos siempre en estos apuntes de atrás hacia adelante y ya llegaremos a lo que ha sido el duelo por la victoria que ha estado muy bien es que a mí me ha gustado mucho yo que sé que queréis que os diga pues no os ha gustado pues ya está también me parece bien que no os ha gustado pues ya está que os ha gustado pues ya está ya está ya está lo importante es ser buenas personas como como Macepin por ejemplo que ha vuelto a cerrar parrilla eso sí que no falla eso no falla nunca más o menos que Macepin cierre parrilla es una pequeña tónica que tenemos habitual que a mí me gusta bastante en general poca sorpresa de los Hats vale los dos últimos esta parte la voy a pasar rápido tampoco sorprenda a nadie así que la voy a pasar rápido el siguiente último tampoco lo adivinaré nunca la verdad Nicolás Latifi decimos octavo Raikkonen decimos séptimo ha ido a una parada Raikkonen ha querido hacer la de los Aston Martin pero los Aston Martin se tenían ritmo y él no vale el Alfa Romeo no tenía tanto así que se acabó el 17 esto aquí ya empieza lo raro vale aquí ya empiezan las cosas relativamente preocupantes porque no hemos hablado de Ferrari no se habla mucho de Ferrari porque el duelo por la victoria ha estado muy interesante pero que Leclerc ha hecho el 16 y que no te creas que es el 16 el 16 no tenía mucho más ritmo para estar más arriba o sea vale que ha hecho dos paradas vale que ha hecho dos paradas que ha sido la estrategia ganadora en el caso de Verstappen pero que no tenía ritmo o sea ningún Ferrari tenía ritmo y lo de Leclerc era especialmente preocupante ya le vimos raro todo el fin de semana ya le vimos raro en clasificación pero oye en carrera era rarísimo y eso que además Ferrari ha hecho una estrategia rarísima en la cual le ha permitido hacer un undercut Leclerc a Sainz y luego así Sainz le ha adelantado en pista porque tenía más arriba es una cosa muy rara de Leclerc hoy yo no sé qué han hecho en el chasis yo no sé qué ha pasado con Ferrari no se habla mucho pero los dos Ferrari están fuera de los puntos los dos vale o sea vibes sensaciones del año pasado en Ferrari que no se habla mucho porque ha estado bonito el duelo por la victoria y ha estado bien pero que ha quedado el 16 Leclerc que ha quedado el 16 y que a lo mejor si en esa parada hubiera quedado el 15 no lo sé rodaba como segundo y medio más lento o sea es una cosa muy rara oye Leclerc que era una cosa extrañísima no sé qué ha pasado rarísimo yo vine a Chiquince vale bueno Alfa Romeo no ha tenido su mejor gran premio aquí empieza un poquito el dramilla abrimos el melón del drama porque Ocona ha hecho el decimocuarto había una cosa curiosa con Alpine en esta carrera y es una cosa que no me explico luego lo analizaremos más cuando hablemos de Fernando Alonso no entiendo cómo Alpine tiene tantísima diferencia de ritmo con un neumático o con otro o sea es normal que un coche le se adapte mejor al neumático otro pero lo de Alpine es muy loco o sea por ejemplo Alonso con el duro ha estado a ritmo casi de los McLaren y con el medio estaban en la absoluta B sin embargo pues bueno ha quedado decimocuarto con y Alonso ha conseguido con las octavos pero por el segundo destino o sea por los neumáticos después de la parada por llevar los duros pero si no le estaban adelantando había hecho la típica Alonso de las 3-4 primeras vueltas pues ponerse ahí y decir uy me ilusiono con él y de repente empezar a perder posiciones ha habido un momento en el que ha perdido en dos curvas las dos posiciones con los dos McLaren a mi se me ha hecho trizas el corazón pero luego ya con los duros ha conseguido más o menos acercarse y se ha quedado muy poquito de pasar a a Pierre Gasly vale he tenido que buscar yo luego un poquito la persecución porque la FOM no la ha muestra o no le interesaba por lo que sea vale lo entiendo había duelo por la victoria esta vez se le puede más o menos perdonar pero por demás Sunoda décimo tercero es que Russell ha quedado por delante entonces no voy a decir que buena carrera a pesar de que sale del pitlane no 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 muy bien la verdad yuki Sunoda a pesar de salir del pitlane décimo tercero pero bueno tampoco tan mal comparado con la clasificación y décimo segundo Russell y quiero pararme aquí porque Russell salió décimo cuarto vale ya sabéis que este año ha hecho todo Q2 y yo he puesto en la salida vale en la vuelta de salida yo de repente he mirado el grafismo de la izquierda y ponía Russell décimo noveno y adelantando al décimo octavo en ese momento vale y he dicho pero la primera vuelta al final del primer vuelto he dicho es que es imposible ilusionarse con este muchacho todas las carreras la lía o sea los sábados genial los domingos siempre regular bueno pues me alegro mucho haberme equivocado haber hecho la contra agafada vale y que haya acabado décimo segundo es la típica carrera y esto es la pena que ha tenido Russell hoy no es la típica carrera en la que con un par de abandonos estándar que suele haber por carrera vale que te abandone yo que sé un Aston Martin y un McLaren lo que sea vale hubiera sumado algún puntito Russell con Williams que hoy si ha hecho méritos para tenerlo pero sin embargo ha quedado el 12 vale ha quedado el 12 detrás de Carlos Sainz lo que hablamos de Ferrari no tenía ningún sentido vale Sainz hoy salía quinto si a una vuelta guay el Ferrari pero en tanta larga olvídate es curioso y es evidente que perdón que Paul Ricard no es Bakú no es Mónaco es un circuito muy diferente pero claro está fuera de punto los dos y que Sainz salía quinto la estrategia de Ferrari ha sido extraña pero es que yo creo que aún con esta estrategia lo hubiera adelantado igual era muy raro lo que ha hecho Ferrari en general o sea el ritmo de carrera era difícil de salvar aún así creo que la estrategia no ha ayudado vale y que se han equivocado en Ferrari o no confiaban en que Leclerc iba a hacer ese tipo de undercut que tampoco la molesta mucho porque luego la dejó pasar cuando ha llegado a su altura vale o algo raro ha habido en Ferrari hoy no tenía ninguna confianza en el coche y han dicho vamos a probar esto y ya está pero un décimo y es que es que ha quedado por tanto a Aston Martin es que es muy raro la carrera de Ferrari es muy extraña Aston Martin por cierto ha vuelto a hacer la de Acervallan vale vamos a una parada si vuelven a explotar las ruedas pues ya veremos les ha dado igual les ha dado igual a Stroll le ha dado igual que en la última carrera le casi bueno casi no que le explotaran las ruedas porque han dicho vamos a hacer la misma vamos a hacer la misma y les ha funcionado bien décimo Stroll y noveno Vettel Stroll salía al último vale Stroll salía al último tiene bastante mérito o sea tiene tiene bastante mérito la 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 forma de afrontar las carreras de Aston Martin no tenían ritmo este fin de semana o sea ni de broma se me ocurría a mi decir que iban a quedar por tanto a Aston Martin de Ferrari vale o sea no te digo del resto pero de Ferrari no me lo esperaba ni un poquito sin embargo han sacado pues mira tres puntitos tres puntitos que poco a poco en esa pelea con Alpine pues en cualquier momento le quitan la posición vale así que va a estar bastante va a estar bonito el duelo en general toda temporada de Alpine y de Aston Martin hablando de Alpine el Alpine más rápido lo que decíamos Fernando Alonso que ha estado todo el fin de semana más rápido que Esteban Ocon y que lo que decíamos antes el coche es una cosa con neumáticos duros y otra cosa muy distinta con neumáticos medios los medios se les han degradado enseguida Alonso ha empezado a perder posiciones y para mí creo que han tardado demasiado en parar si hubiera parado un par de vueltas antes ahora súper ventajista decirlo eh por supuesto pero si hubiera parado un par de vueltas antes yo creo que la posición a Gasly se la levanta pero bueno octava posición oye poco a poco se está adaptando Alonso ya le hemos visto este fin de semana completo por delante de Esteban Ocon muy por delante y lo de Alpine en serio no es normal la diferencia de rendimiento con un neumáticos otros no es normal no sé qué le pasa no sé si es que no sabe tratar o que quema las ruedas enseguida y los medios y los blandos los destroza y solamente va bien con duros no sé qué es lo que pasa con Alpine pero muy normal eso no es es rarísimo y luego Gasly que ya no es raro que se meta en la pelea en la zona media en séptima posición pues genial genial el alfa tauri cuando está el alfa tauri Gasly está vale y Sonoda no vale normal es rookie yo ya sabéis que con los rookies tengo mi regla de que el primer año se le doy un poco de margen y desde luego Sonoda todavía por mi parte lo tiene porque le he visto en F2 y en F3 es de lo que viene vale y Mazepin y Mick Sumaker igual o sea no os penséis que porque Mazepin no me guste especialmente ni como piloto ni como persona voy a quitarle esta regla pero yo personalmente no lo pienso matar en su primera temporada vale si cometen errores es lo normal a partir de la segunda ya empiezo a analizar de una forma más agria por decirlo de alguna manera pero bueno que Pierre Gasly muy bien y que el alfa tauri muy bien típica carrera en la que el alfa tauri o sea que se ha estudiado muy bien en la parada ahí con Sainz parece que se ha jugado la posición y y la y la y no la supo no pudo adelantar ahí a Carlos Sainz pero luego en ritmo de carrera sí vale porque ya digo lo de Ferrari hoy ha sido una cosa muy 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 rara pero sí alfa tauri muy bien todo lo que tú quieras pero los mejores del resto han vuelto a ser los McLaren vale esta vez con Ferrari absolutamente fuera de la pelea ha vuelto a ser McLaren la que demostraba que es la que más cerca está no es muy lejos o sea en realidad muy lejos vale preocupantemente lejos pero bueno ya veremos año que viene con los cambios de normativa tal pero del mejor del resto es difícil discutir que McLaren no es el mejor equipo vale o sea este tercer puesto el campeonato de constructores creo que McLaren va a tardar poco en asegurarlo vale poco me refiero que lo puede certificar antes bastante antes de la última carrera porque han vuelto a hacer McLaren algo relativamente extraño que es eh la clasificación no terminar de pulirla no que en clasificación te da la sensación de que igual también no están porque ahí sí que Ferrari siempre es competitiva pero el ritmo de carrera es otra película y hoy ha habido un momento en el que ambos McLaren incluso peleando entre ellos es como que se han puesto de acuerdo y han empezado a adelantar coches vale el momento en el que han adelantado a Alonso los dos en dos curvas o sea ha habido ha habido una serie de momentos entre ellos pasándose no ha habido problemas ya sabemos que en equipo McLaren funciona espectacular gran parte del mérito es el trabajo de de Andrea Seidel y es lo que tiene esta nueva McLaren no ya no tan nueva de Zach Brown y Andrea Seidel insisto en este nombre porque para mí es uno de los grandes protagonistas del renacimiento de McLaren viniendo de donde venía hace unos años con Honda y el año 2018 los principios del 2018 y en los finales lo bueno fue 2019 tiene mucho mérito que McLaren en ritmo de carrera siempre esté bien y hoy en una carrera como decíamos antes normal en la que no ha habido muchos abandonos en los que no ha habido mucha fantasía quinto es esto Norris por ante de Riquiardo creo que Riquiardo poco a poco hoy ha sido una de esas primeras carreras en las que empezamos a ver el Dani y el Riquiardo que esperamos vale la salida ha estado muy bien ha tenido detallitos muy buenos quedando ya más o menos cerca de Norris justo por detrás esta vez no en la posición que espera él y no en la posición que espera McLaren de él pero poco a poco ya vamos viendo un poquito de reministro es decir de Dani y el Riquiardo que por lo que llegamos de temporada es el compañero que está en equipo más desdibujado del inicio claramente vale que Norris está siendo espectacular que podremos hablar incluso ya lo hice en un vídeo de que para mí es la gran revelación de la temporada pero Daniel Riquiardo tanto él de sí mismo como McLaren esperan mucho más esperan mucho más y empezar a verle pronto por delante de Lando Norris aunque parece que eso va a ser complicado este año pero ser el mejor del resto no creo que vaya a ser muy complicado para para McLaren incluso en este circuito que parecía que no iban a ser los mejores del resto pues también ahí se han colocado los británicos pero todo esto está muy bien del mejor del resto la F1.5 esto pues me entretiene a mí y a vosotros porque os lo cuento yo imagino pero realmente lo importante son los cuatro primeros los dos grandes equipos de la parrilla de este año Red Bull y Mercedes ¿vale? que se han ido alternando han ido haciendo la escalerita y es que no sé por dónde empezar aquí me ha apuntado muchas cosas ¿vale? o sea me ha apuntado muchas cosas pero vamos a empezar por atrás ¿vale? ya que estoy yendo de atrás hacia adelante vamos a empezar así porque hay que empezar hablando de Valtteri Bottas ¿vale? quiero ser justo con Valtteri Bottas hoy he hablado mucho de Valtteri Bottas este año se me ha caído el boli de hablar no si no no puedo hablar quiero ser justo con Valtteri Bottas ¿vale? quiero ser justo porque no creo que haya sido una carrera lamentable de Valtteri Bottas no me gusta ese tipo de adjetivos en general ¿vale? para referirme a ningún tipo de piloto porque yo que sé soy una persona que me han educado bien ¿vale? entonces yo si puedo no falta el respeto a nadie lo prefiero llámenme aburrido llámenme lo que quieran pero lo prefiero ¿no? ha sido una carrera en la que creo que por desgracia vuelve a quedar demostrado que no le termina de dar para ser el el escudero ideal que parecía estos años anteriores cuando Mercedes no tiene esa ventaja mecánica incluso en este circuito donde estaban a la par de Red Bull ya no le da para proteger a Hamilton no le da para sacrificarse incluso por las victorias de su compañero pero 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 repito quiero ser justo porque hoy hay que decir Bottas era de los cuatro de arriba el piloto que más vueltas llevaba en su neumático ¿vale? en su neumático duro y creo que además es justo reconocerle que no le hacen caso por rato que no le hacen caso es que es muy duro pero también es un poco lo que se ha labrado todos estos años ¿no? de no haber tenido ritmo el poco poder que tiene dentro del equipo Valtteri Bottas que ha pedido insistentemente pedía otra parada ¿vale? porque decía me van a adelantar Vestapen ni me van a adelantar Pérez me van a adelantar los dos y es que no le han hecho caso es que no han hecho caso de hecho luego se lo recordaba por radio cuando ha perdido posición con Vestapen y decía si es que os he dicho que me teníais que parar y si Valtteri tiene razón pero no tienes nada de peso en el equipo es decir tiene el mismo peso en el equipo ahora mismo que Van Dorn y es triste ¿vale? porque es piloto titular y yo creo que hay carreras en las que hombre merecía que le hicieran caso y hoy quizá era una de ellas pero a su vez tampoco puedo eximirle de la culpa de que joder si tienes que defender a Vestapen al menos una vuelta que no podía defenderlo mucho más ¿vale? porque Vestapen le venía recortando un segundo segundo y medio por vuelta pero si le tienes que defender al menos un poquito y te está a quitarle tiempo hombre si le consigues frenar en Mistral si consigues que no te adelante no te pases de frenada para que te adelante justo en la curva siguiente aguanta una más porque quién sabe ¿vale? y esto es jugar a las conjeturas ¿qué hubiera pasado si Bottas hubiera aguantado una vueltecita más y lo hubiera hecho perder qué sé yo un segundo a Vestapen en su lucha contra Hamilton quién sabe si el resultado de carrera hoy sería Hamilton gana y Vestapen y Red Bull se equivocan con la estrategia del piloto holandés quién sabe lo que pasaría puede ser que no puede ser que incluso aunque Votas hubiera aguantado una vuelta más como fuera hubiera llegado Vestapen igual no lo sé nunca lo sabremos pero desde luego si aún quedaban dudas dentro de Mercedes de si Valtteri Bottas es un piloto útil para el proyecto del año que viene creo que hoy no ha dado muchos argumentos a su favor el bueno del piloto finlandés insisto no es una mala carrera en general de Valtteri Bottas ¿vale? y él esto es de siempre es un piloto rápido que es Daniel Lutz de Vestapen y Hamilton y que yo creo que con Pérez también pierde pero que hasta que Mercedes ha perdido su ventaja mecánica era más que válido para la posición que le tocaba ocupar ¿vale? para ser el escudero de Hamilton ¿qué pasa ahora? que esa ventaja mecánica se ha reducido y hay circuitos en las que es inexistente como en este y en Paul Ricard que estaban los dos en igualdad de condiciones prácticamente se ha decidido por estrategia y ahí ya no da talla no llega no llega a darlo entonces ahora George Russell la opción de Russell que ya hemos dicho antes que ha hecho un carrerón hoy por fin creo que no es mucho de Domingo Russell pero hoy ha sido un gran domingo de George Russell hoy es uno de sus días en los que piensas Valtteri ya no es que no pase nada por sustituirte porque hasta ahora era un poco a Russell lo queríamos los aficionados porque queríamos a alguien que le compitiera a Hamilton a ver si alguien le pone las pilas a Hamilton y empieza a pelearle un mundial porque parecía que Mercedes estaba sola ahora realmente es Mercedes la que tiene que plantearse si no le hace falta a Russell ya no les vale Valtteri votas para el plan que tenían entonces igual ahora si que necesitan a George Russell no como estos años anteriores vale porque si el año pasado subieron a Russell era más por capricho nuestro de los aficionados entre muchísimas comillas que por necesidad del propio equipo porque le da igual tener a Bottas le daba de sobra para ser segundo porque el Mercedes año pasado estaba a medio segundo fácilmente en cada circuito del Red Bull o del Ferrarini ni hablo del Red Bull este año empezamos a ver que no se si con Russell la película sería muy diferente pero por lo visto en Shakir 2020 que es la única referencia que tenemos puede ser que si pero bueno esto de Bottas lo llevo diciendo toda temporada vale tengo vídeos hablando de Bottas en específico y yo creo que este si que va a ser su último año en Mercedes no tengo nada en contra de Bottas de verdad y me gustaría que sigan en Fórmula 1 porque creo que vale para seguir en Fórmula 1 y creo que un intercambio con Williams sería lo ideal para todas las partes pero Tato Wolf decidirá vale y Williams decidirá y los equipos decidirán que que sucede vale personalmente yo si quiero ver alguien que compita mejor que Valtteri Bottas en este top 4 pero bueno ya veremos que pasa a lo mejor Bottas el Bottas 7 Bottas no pero el Bottas 6.0 el año que viene igual ya es el bueno tampoco lo sabemos el que si parece bueno y poco a poco está reencontrándose es Checo Pérez y quiero hablar de una cosa vale porque yo tengo dudas y quiero que me ayudéis a resolverlas en comentarios al principio de la carrera vamos a hablar de las estrategias de Checo Pérez vale Checo Pérez tiene una gran virtud tiene muchas es un gran piloto pero tiene una virtud que es cuidar muy bien los neumáticos todos lo sabemos se le da muy bien es una de las habilidades que tiene y le gusta alargar paradas pero empiezo a pensar que la estrategia de poner a Checo Pérez líder virtual de todas las carreras vale porque alargamos sus paradas 10 vueltas más que el resto y en la primera mitad de carrera hasta el primer steam va a un ritmo claramente inferior del top 3 empiezo a pensar que está planificado o sea yo hay carreras en las que he dicho juez Pérez hoy lo he dicho vaya hoy lo he dicho hoy he dicho Checo te estás descolgando de botas o sea de Verstappen y Hamilton bueno pero te estás descolgando de botas ahora pienso que eso estaba planificado no lo sé nunca lo sabremos pero pienso que eso estaba planificado porque lo que querían era alargar esos primeros neumáticos y luego en el segundo steam ir a full es lo que han hecho es lo que ha hecho ya en varias carreras lo hizo en Bakú igual vale en Bakú igual y le salió ganador por lo que le pasó a Verstappen y Hamilton creo que es una estrategia vale o sea en todos los inicios de carrera pienso lo mismo joe Checo podrías apretar un poco más y echarte encima de botas pero igual no le saldría esta estrategia así que me parece que vamos a estar toda temporada con Checo Pérez en todas las carreras en las que se puede ir a una vale que van a ser la mayoría van a probar esta estrategia y le está saliendo bien a Red Bull esta vez tercero vale suben dos coches al podio y genial por parte del equipo austriaco esta estrategia y genial por parte del piloto mexicano no sé que pensáis vosotros o sea pensáis que es que no tiene ritmo directamente al principio y solo le queda a Red Bull hacer esta estrategia o que está hablado de antes me gustaría coger un día Checo y decir oye cuéntame la verdad es que no das pa' más o sea que decir no te da pa' más el primer Sting o está todo planeado hombre a lo mejor dice que está todo planeado te va a decir pero eso no te va a decir que no me da pa' más pero me parece muy curioso y muy arriesgado pero bueno a la vez que puedes hacer una estrategia normal con Verstappen tener esta estrategia alternativa con tu segundo piloto y que además en determinados momentos te puede incluso frenar algún Mercedes o quien sabe conseguir que se haga un safety car justo antes de su parada y beneficiarte me parece bien o sea me parece original una estrategia original me gusta que Checo, Pérez y Red Bull prueben cosas diferentes y sobre todo que Red Bull pruebe cosas diferentes porque hoy la victoria es por hacer algo diferente porque y vamos ya con la clave de la carrera lo que decíamos antes una carrera de ajedrez ¿no? de mover la dama el alfil la reina el caballo las otras ya de las cartas no he jugado al ajedrez mucho o sea creo que he jugado una vez en mi vida el ajedrez ¿vale? entonces alfil caballos reina reyes claro tiene que haber de todo un poquito es curioso ¿eh? hay reinas y no líderes sindicales ¿no? para ser un poco más plural pero bueno alfil peones 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 la clase obrera tiene que estar representada no sé no sé más no sé más me estoy perdiendo algo ya está o sea alfiles peones el caballo hace la L ya no sé más ¿vale? bueno que da igual que la carrera ha sido como una partida de ajedrez y que el símil no me sale bien porque no juego suficiente el ajedrez podría haber dicho que la carrera es como una partida de parchís que es más fácil no azules amarillas tal pero bueno me he complicado y me estoy metiendo quiero salir de aquí ¿me ayudáis? por favor aplauso y corto de escena el caso que Checo Pérez oh Checo Pérez como estoy hoy como estoy es que muy tarde estoy dando los apuntes muy tarde me perdonáis Verstappen ha hecho una jugadita muy buena ¿vale? que es primero perder la primera posición en la salida ¿vale? que contado así no parece una buena estrategia luego se la recupera con un con tremendo undercut ¿vale? aquí Mercedes comete el primer error que no es parar a Hamilton inmediatamente después tarda como una vueltecita más y ya pierde la posición por muy poco pero la pierde y después cuando Verstappen estaba líder y Hamilton segundo acechándole vuelta tras vuelta vuelta tras vuelta en menos de un segundo ha estado como 6 o 7 vueltas seguidas que eso son cosas que solamente se va a hacer las Hamilton o Verstappen o sea son los dos únicos pilotos de la parrilla con un coche competitivo de verdad ¿vale? que son capaces de seguirse a menos de un segundo varias vueltas y ni se rompen los neumáticos ni nada les da el talento de sobra ha estado varias vueltas detrás y Verstappen ha dicho yo así no sé hasta qué punto aguantamos y Red Bull ha lanzado un nórdago que para mí es bastante arriesgado pero se ha salido bien por muy poco pero se ha salido bien y es por lo que decimos que ha sido una jugada maestra ¿no? las han hecho la de Barcelona al revés ¿os acordáis que en Barcelona era Hamilton el que iba atacando y dijo pues para primero y luego le pilla a final de carrera adelante porque va a tener mejores ruedas esta vez lo ha hecho Verstappen y ha dejado vendido a Hamilton porque al no haber entrado Hamilton en la misma vuelta que Verstappen si Hamilton paraba según Verstappen paraba en la siguiente vuelta automáticamente Verstappen le iba a hacer el undercut pero es que no le quedaba otra que quedase en pista y en ese momento Verstappen empezó a tirar empezó a tirar con los medios con los medios con los medios ha acercado ha pasado a botas sin muchísimos problemas como hablábamos antes y ha pillado a Hamilton a falta de dos vueltas para el final por muy poco no le ha salido bien la estrategia a Mercedes y a Hamilton pero no tenían otra o sea es que les ha dejado vendidos esa parada extra que no contaba nadie con ella les ha dejado vendidos y luego el gráfico de Amazon Web Services a falta de 20 vueltas ponía que el neumático trasero de Hamilton estaba al 10% bueno vale hay veces que sea cierto y hay veces que no vale pero si hacemos caso un poquito a ese dato los neumáticos de Hamilton tendrían que haber explotado no una vez sino dos vale o sea si hacemos caso a ese gráfico como pasó en Bakú tendría que haber explotado por lo menos dos veces vale el mismo neumático dos veces porque si no no salían las cuentas pero bueno evidentemente iba perdiendo ritmo Hamilton en el neumático Verstappen también con el medio pero al final al ser más joven en el neumático pues le puedo pasar bien aunque hubo momentos un poquito de decir uy que le sale mal que llegaba a 7-8 vueltas para el final y estaba en ahí como a 4 y medio 5 segundos no terminaba Verstappen de meterle esos segunditos que le hacían falta hablaba mucho de la lucha tal pero en Mistral cuando le ha pillado no ha podido hacer nada a Hamilton y le ha pasado Verstappen en la maniobra de la victoria creo que insisto lo que decía al principio esta va a ser la tónica habitual de esta temporada esto va a ser lo habitual este tipo de carreras y yo te la afirmo con la sangre de otro porque la mía la aprecio muchísimo pero yo estaría encantado de que casi todas las carreras las aburridas la meca esta no lo ha sido se decidieran así la verdad con un margen de victoria de 3 segundos del primero al segundo y con duelos estratégicos entre los primeros espadas los primeros espadas y los segundos espadas Verstappen, Hamilton y Pérez y Bottas así que más líder sale de aquí Max Verstappen más líder de constructores sale de aquí Red Bull y en Mercedes empieza a ver yo creo que la mayor crisis desde que están en la era híbrida si no lo era ya esta sí que podemos decir que lo es porque llevan 3 carreras seguidas sin ganar esto es rarísimo esto es rarísimo y Tottenham va a tener que hacer algo no sé el qué ahí no sé el qué porque voy a poner muchas ideas Austria es un circuito que tampoco les viene mal pero es que Francia era un circuito en el que habían liderado todas las sesiones desde que este circuito volvió a la Fórmula 1 vale en 2018 todas las sesiones y sin embargo aquí en una carrera en igualdad de condiciones por coche es Red Bull la que le levanta la tostada la tostada la tostada no es tan difícil decir tostada al equipo al equipo alemán es curioso porque claro las estrategias o sea Mercedes yo creo que siempre ha sido muy buena haciendo estrategias vale en eso no hay debate pero claro si la igualdad de Red Bull a nivel mecánico ya está ahí vale si ya podemos decir que Red Bull está al nivel mecánico de Mercedes y en estrategia también el mundial se pone interesantísimo porque el nivel de pilotaje de Verstappen y Hamilton está siendo espectacular por parte de ambos un poco más brillante por parte de Verstappen porque está cometiendo menos errores que el piloto inglés se está quedando un mundial precioso o sea nadie contaba con este pedazo de mundial en 2021 no os voy a mentir yo tampoco y si llevamos pocas carreras y si se acaba de cumplir el primer teje del campeonato y queda mucho pero a mi no me vais a quitar las ganas de ilusionarme con lo que nos queda de campeonato lo siento no lo vais a hacer si queréis hacerlo os bloqueo de comentario ya está o sea para siempre no en serio o sea creo que es difícil no ilusionarse con lo que estamos viendo este año lo digo de verdad y joder me gusta mucho esta formula 1 a mi y me gusta mucho hasta la primera francia me gusta hasta francia me gusta no lo sé no nos pasemos pero no está digo una cosa si es que el trazado de este circuito lo que llevo diciendo toda la semana que no está tan mal si el problema era el daño visual que te hacía ver esas escapatorias pero el trazado no está mal del todo de adelantamientos de jueguito no está mal tampoco está bien tampoco es que esté muy bien pero está peor por fuera que por dentro no sé cómo no sé cómo explicarme en fin que esto es lo que hemos tenido esta semana pero no os preocupéis que si os quedáis con ganas de más la semana que viene tenemos otra y si os gusta mucho Austria pues mejor para vosotros porque vais a tener dos en Austria ¿vale? Estiria primero y Austria tienen muchísimas diferencias como concretamente el nombre y la bandera y ya ¿vale? vamos a a tener muchos apuntes seguidos esta semana ya sabéis tenemos triplete de carreras y viendo el estado de forma de Red Bull parece que el gran favorecido de este triplete de carreras puede ser Red Bull porque está ahí a ese nivel de Mercedes y Verstappen está a un nivel de forma espectacular y Checo Pérez parece en mejor estado de forma que Walter y Bottas ¿vale? así que puede ser una pequeña sangría de puntos la que saque de aquí Red Bull a Mercedes yo creo yo creo que a partir de estos tres grandes premios como Verstappen gane los tres en el siguiente va a haber que carrilar ya Hamilton ¿no? para que gane y haya emoción por el mundial porque yo repito yo no quiero o sea yo no quiero me da igual lo que digáis vosotros pero yo no quiero un mundial ganado por Verstappen a falta de cuatro carreras para acabarlo o sea yo no quiero eso paso de que gane uno muy sobrado para que gane otro muy sobrado yo quiero duelo ¿vale? me da igual pero aquí lo duelo así que nada por aquí dejamos los apuntes no es lo que ha durado he intentado que sean cortitos hoy porque tenía un poco de prisa para grabarlo la verdad un poco tarde y ahora se me han juntado unos horarios de mi vida cosas muy cosas personales no os preocupéis nada malo todo positivo y nada que lo dejo por aquí ¿vale? estos son mis apuntes del gran premio de de Francia del Paul Ricard del Castellet ¿os ha visto en las imágenes aéreas? un pueblecito no sé si eso será el Castellet pero era un pueblecito al alto de una montañita muy bonito la verdad oye incluso para ser de Francia y nada que eso que le deis un like si os gusta el vídeo por lo que sea que os suscribáis que eso ya sería increíble y que nos vemos en más vídeos en más cosas ¿dónde nos vamos a ver si no? bueno pues en Twitch también por ejemplo en Twitch también estoy mucho directo o en Twitter Twitter es como el hub central desde el que se crea todo el contenido y la magia de este canal el Discord para que hagáis la porra y no me preguntéis dónde se hace tengo muchas redes sociales tantas ahí abajo o sea si algún día abrí la descripción vais a flipar hay una cantidad de cosas que no habéis visto todavía bueno nada pero cosas chau 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 Gracias por ver el video.